Sí. Bueno, antes de empezar, nos gustaría informar a nuestros colegas que están participando de esta capacitación, de este curso, que las clases de lunes y de ayer ya están disponibles en la página de CIRGAS. No sé si, José, tú ves cómo está la cuestión de la transmisión por YouTube. ¿Tienes alguna? No, ahora mismo no está activada, se está grabando nada más en semana. Ah, sí. Entonces seguimos grabando las clases y vamos todos los días a poner las clases disponibles en la página de CIRGAS. Entonces, si las personas que no tienen la posibilidad de participar, hoy pueden escucharlas todas que fueron transmitidas en los días pasados. Bueno, Germán, el piso es tuyo, entonces no voy a tomar más tu tiempo y una buena presentación. Bueno, muchas. Puedes compartir. Sí, muchas gracias. Sonia, ¿ustedes pueden ver mi presentación? Todavía no. Todavía no. ¿Y por qué no? Y ahora está bien. Ahora sí. Ah, muchas gracias. Entonces, buenos días a todos en América y buenas tardes a todos en Europa, si hay algunos. Vamos a continuar el seminario sobre sistemas de referencia hoy. Con el capítulo sistemas y marco de referencia terrestre, vamos a discutir, a escuchar la definición del sistema y cómo se realiza por el marco. Y también vamos a discutir la dependencia del tiempo, que es muy importante en nuestros tiempos modernos. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia terrestre? Ya ayer escuchamos y discutimos qué es el sistema de referencia celeste. Y la condición que tenemos es que los sistemas celestes y el sistema terrestre sean compatibles totalmente, que no haya una diferencia. Aquí vemos en el origen y en la orientación. Y hemos visto ayer que el sistema celeste se mueve por precesión y nutración. Y el sistema terrestre se mueve por la variación del polo. Entonces, tenemos que garantizar que los dos sistemas sean idénticos en el origen y en la orientación. Las órbitas de los satélites siempre se calculan por las fórmulas físicas en un sistema inercial. Entonces, tenemos que garantizar que el sistema terrestre tenga correcciones, por ejemplo, del movimiento del polo, para corresponder al sistema celeste con sus correcciones. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Entonces, la distancia no se puede determinar, calcular una distancia de las coordenadas X en un sistema menos las coordenadas en otro sistema. Entonces, esto no es correcto. Y la consistencia entre sistemas de referencia causa errores en el posicionamiento individual, precise point positioning, PPP, por ejemplo, entra la diferencia entre los sistemas, los sistemas entran completamente en las coordenadas. Y tenemos que tener en la memoria que, por ejemplo, el movimiento del polo es hasta 18 metros. Entonces, este aparece en las coordenadas y no lo corregimos por el movimiento del polo para ser consistente con el sistema inercial. Y en el posicionamiento relativo no es tan duro, medimos con dos satélites, como por ejemplo en GNSS, no las coordenadas directas, sino siempre medimos distancias entre dos puntos. Y si tenemos sistemas de referencia diferentes, entonces la distancia entre los puntos, claro, también se cambia. Y este es más o menos 2 a 3 por elevado menos 7 por metro de diferencia entre los dos sistemas. Entonces, 18 metros del movimiento del polo produce como 5 milímetros por kilómetro error. Entonces, hay que corregir. ¿Y cómo se corrige? Este que ya teníamos ayer, entonces tenemos el sistema inercial convencional por las coordenadas de los cuasares. Y este corregimos por precesión y nutrición para llegar a un polo celeste intermedio. Ayer hubo una pregunta solo para repetirlo. Este no es un sistema oficial, este solamente es una etapa en la corrección, que se llama así, para verlo. Claro que en el cálculo se hace todo en una etapa, en un programa directamente del sistema inercial a terrestre y al revés. Y entonces, por la corrección de precesión y nutrición, llegamos a un sistema intermedio. Entonces, corregimos el movimiento del polo y la variación del tiempo universal. Entonces, llegamos al sistema terrestre convencional. Convencional, según las convenciones que damos a este sistema del movimiento del polo del UT1 y otros. Vamos a discutir. Todas estas reglas se publican en las convenciones del IRS, International Earth Rotation and Reference System Service. La versión actual publicada es de 2010, pero cada año hay reuniones de este centro del IRS, centro de convenciones. Y se puede leer el estado actual que ha cambiado o que hay tomando una precisión. Por ejemplo, el sistema de referencia terrestre se cambió de ITRF 2008 a ITRF 2014. Y esto todo se discuta aquí o se defina aquí cómo seguir. Y la definición del sistema de referencia terrestre que está escrito en estas convenciones del IRS se define como coordenadas tridimensionales cartesianas por siete parámetros estacionarios. Entonces, por X, Y, Z, las rotaciones alrededor de las orientaciones alrededor de las tres ejes y la escala. Y además, siete parámetros cinemáticos, que es la derivada de estos siete estacionarios por el tiempo. Y estos catorce parámetros, siete más siete, llamamos el datum. El datum del latín dare es dado. Entonces, ayer ya expliqué que el datum no se puede medir. Solamente se puede definir y realizar. Y no se puede realizar por las mismas mediciones del mismo marco. Bueno, vamos a discutir después. El origen, es decir, las coordenadas X, Y, Z, igual cero, está en el centro de las masas terrestres, incluyendo la atmósfera y los océanos. Porque las órbitas de los satélites se refieren al geocentro. Entonces, hay que cumplir el origen. La orientación del sistema es compatible con el sistema del Bureo Internacional de Lerge en 1984. El eje 7 cerca del eje de nutación 3 y el eje X cerca del meridiano de Greenwich. ¿Por qué escribo aquí cerca del? Porque el meridiano de Greenwich ya no se puede reconstruir porque el observatorio Greenwich no existe más. Y el eje Z tiene una rotación del movimiento del polo. Entonces, definimos un eje Z cerca del eje verdadero de rotación. Y esto se fija en el sistema del Bureo Internacional de la Hora. ¿Y por qué? Vamos a ver en unos minutos. La escala es métrica según el SI, Standard International, como distancia recorrida por la luz en el vacío. Entonces, todos conocemos casi 300 millones de kilómetros por segundo. Y la cinemática se define igualmente con la condición de X sobre DT no deben generar una rotación global de la corteza terrestre. Esto también se puede entender. Nosotros podríamos decir que la Tierra no está rotando, sino el sistema de referencia o las placas tectónicas de la Tierra están rotando una vez alrededor de la Tierra en un día. Entonces, no tenemos una rotación de la Tierra, sino solamente un movimiento de las placas. Ese es el extremo solo para ver que tenemos que definir que no deben generar rotación global de la corteza terrestre. Se puede transferir cada rotación de la corteza de la rotación de la Tierra o al revés. Entonces, la integral sobre las velocidades sobre toda la Tierra debe ser cero. Entonces, el datum se realiza por las técnicas de medición. Y SLR, Satellite Laser Ranging, da la relación al geocentro por determinación de la órbita en el campo de la gravedad con las condiciones que, como dijimos, todos los integrales sobre todas las masas de la Tierra sea cero. Entonces, esa es la definición del geocentro. El geocentro dice las coordenadas, la integral sobre todas las masas es una cantidad física, no podemos medir por geometría, es cero. Si comparamos este con los esféricos armónicos del campo de la gravedad, vemos que es idéntico. Entonces, la definición del origen geocéntrico es exactamente son los parámetros del campo de la gravedad de orden uno. Entonces, c uno, uno debe ser cero. Y la única diferencia es la escala aquí, que es la longitud del semieje mayor, A, que entra aquí para dar la dimensión métrica. Entonces, eso significa, si utilizamos el cálculo de la órbita SLR, de los satélites SLR, y utilizamos un campo de la gravedad con los coeficientes de grado y orden uno igual cero, automáticamente cumplimos con esa relación y tenemos un sistema geocéntrico. Esto se puede destruir por dar cualquier otra información al sistema, otro parámetro. Si nosotros, por ejemplo, calculamos la órbita de los satélites SLR y dijimos, pero una estación, la estación central tal tal, debe tener las coordenadas X igual 6.000 tal tal y igual este. Esta es una condición adicional y destruye la geocentricidad. Esto es muy importante. Entonces, no se debe introducir más de esta condición que tenemos aquí. VLBI da la orientación de la tierra en el espacio. Entonces, precesión, nutración, UT1, tiempo, nivel y las coordenadas del polo. Y SLR y VLBI dan la escala por medio de las distancias con base de la definición de metro. Entonces, velocidad de la luz que hay que corregir, claro, vamos a ver, por los efectos de la atmósfera. Y GNSS no mide distancias, por eso GNSS no aparece aquí. Sabemos que GNSS mide diferencias de distancias siempre. Entonces, es lo que llamamos doble diferencia en el ajuste de GNSS, porque eso GNSS no puede contribuir. Y ahora, del principio de SLR, ¿cómo funciona? Aquí tenemos una estación. Entonces, el rastreo laser siempre es global. No podemos calcular con órbitas dadas porque no se publica esto. Y siempre hay que calcular globalmente porque no medimos como en GNSS distancias en la Terra, sino coordenadas absolutas. Y por eso necesitamos la órbita completa. Y se miden las distancias entre los telescopios y los satélites. Y se miden, también diferente de GNSS, el tiempo recorrido por la luz en ida y vuelta. Entonces, aquí tenemos la estación activa y el satélite solamente refleja. Entonces, tenemos un solo reloj y ese entonces no hace falta para la corrección del tiempo de los dos relojes que necesitamos en la medición GNSS. Un reloj en el satélite, uno en la Tierra y los dos tienen que calibrarse. En SLR tenemos un reloj en la Tierra. Y el geocentro entonces se realiza por SLR porque siempre medimos global y no se publica o ofrece para el usuario una órbita estándar. Este siempre es en una etapa en el mismo cálculo de las coordenadas de la Tierra. Entonces, cada uno quien procesa datos SLR calcula siempre órbita y coordenadas. En GNSS sabemos que podemos tomar la órbita del IGS, por ejemplo, y calculamos solamente con la órbita fija las coordenadas. Este no existe en SLR. Y como hemos visto, empleando un modelo del campo de la gravedad con los coeficientes de grado y orden 1 igual 0, siempre estamos en el geocentro. Y restando la distancia, dice entonces, restando la distancia medida de la estación al satélite del radio geocéntrico por rectores, dan automáticamente las coordenadas del observatorio en un sistema geocéntrico. Aquí la fórmula siempre es geocéntrico en SLR. Esta es la diferencia con GNSS. ¿Y por qué? Otra vez para explicar qué es el problema del geocentro por GNSS. Nosotros medimos la diferencia de distancia entre dos estaciones. La distancia entre dos estaciones. Y tenemos un error del reloj en los dos satélites y tenemos errores o descalibraciones de los relojes en la Tierra. Por eso tenemos que corregirlo y tenemos solamente como resultado la distancia entre los dos. Y la distancia, quiero mostrar aquí, la distancia entre dos puntos no varía mucho porque el centro, el geocentro, el centro de la Tierra, tiene una distancia de 6.000 kilómetros. Y entonces esta longitud de la base entre dos puntos no cambia mucho si tenemos un desplazamiento del geocentro de unos centímetros muy pocos. Entonces, este no recibe todo. Solamente si mediríamos en el Ecuador de menos 180 grados a más 180 grados, entonces aparezca. Pero esto no es posible por la visibilidad. Bueno, entonces estamos aproximadamente geocéntricos, pero no podemos con la precisión necesaria el geocentro por GNSS. Y ahora que ya dije la realización de la orientación por convención. ¿Por qué necesitamos esta convención de referir todo al VIH Sistema 1984? Teóricamente, podemos realizar la orientación por los esféricos amónicos del campo de la gravedad también, de grado y orden 2. Dijimos en el geocentro con el grado y orden 1 y grado y orden 2 da la orientación del campo de la gravedad. Entonces, estos son los parámetros y podríamos determinar también la orientación por eso. El problema es que los coeficientes no son suficientemente precisos. Entonces, es muy suave, no se puede determinar con la precisión de las mediciones, sino necesitaríamos mucho más del campo de la gravedad y de las mediciones. Por eso, hay un acuerdo fijado que la orientación que estaba en 1984 y siempre calculamos o transformamos los marcos nuevos del ITRF al VIH 84. Esta es una convención porque este fue el último que fue calculado por el VIH, Vero Internacional de Ler, y ahora a partir de ese se cambió al IRS y al ITRF. La realización de la escala métrica, entonces tenemos el origen, la orientación, ahora la escala. La escala debe ser métrica según los estándares internacionales por la velocidad de la luz en el vacío. Y para reducirlo a la realidad tenemos que corregirlo por los efectos de la atmósfera y corregir por los parámetros atmosféricos. Los parámetros estimados están correlacionados con la escala, con parámetros instrumentales, por ejemplo, el retraso electrónico de recepción de la señal a los instrumentos, el centro de fase. Este también conocemos de todas las técnicas y con la altura de las estaciones. Por eso hay escalas diferentes entre las técnicas. Entonces, por ejemplo, en laser, las mediciones laser están más afectuadas por la troposfera. Y las mediciones VLB, son ondas radio, están más afectadas por la ionósfera. Por eso es posible que conseguimos, después de la corrección, diferentes escalas por VLB y SLR. Y el GNSS también tiene frecuencia radio más afectada por la ionósfera que por la troposfera. Y una posibilidad sería eliminar todos los efectos instrumentales por una calibración externa, de modo que la escala sea idéntica entre todas las técnicas. Pero eso es muy complicado, por eso ahora tenemos dos escalas que pueden ser diferentes, pero esa es una discusión muy larga de este año ya, si las correcciones son suficientemente precisas para asumir que las dos escalas sean idénticas o no. Vamos a ver más tarde. Bueno, entonces tenemos el sistema definido estáticamente y ahora la evolución de los sistemas en el tiempo. Entonces, las estaciones terrestres se mueven por las deformaciones de la corteza terrestre y los satélites no participan en eso. Entonces, tenemos aquí una estación, tiene las coordenadas escritas aquí en el sistema terrestre y ahora se mueve y esto tenemos que corregir para tener las coordenadas nuevas. Esto es trivial. Y el sistema de referencia por eso depende del tiempo, por los movimientos. Entonces, para asegurar la consistencia entre la posición actual de las estaciones y las efemérides de los satélites, es necesario corregir las coordenadas de las estaciones por su movimiento. Y ese movimiento llamamos normalmente velocidades porque asumimos que el movimiento es constante con una velocidad. Bueno, ese era el origen. Los movimientos requieren de un sistema de referencia cinemático de la corteza terrestre que sea consistente con la rotación terrestre, es decir, sin rotación global de la corteza terrestre. Esa es la definición escrita. Y los movimientos mayores de la corteza terrestre provienen del desplazamiento de las placas tectónicas. Esta es la cinemática de placas. Entonces, el primer paso es determinar o reducir ese movimiento de las placas de las coordenadas o dar los parámetros del movimiento de las placas a las coordenadas. Y el sistema de referencia cinemático se define tradicionalmente por la cinemática de placas en modelos geológicos y geológicos, geológicos porque se expanden sobre millones de años y geofísicos porque se utilizan métodos geofísicos para determinarlo. Al principio teníamos un modelo AM01 de Minster y Jordan en los años 80, 1980 se utilizó y después utilizamos, y hasta hoy, utilizamos el NNR-1A de Demet y otros en la década de los 90, pero hay otro de 2002 que es mejor que NNR, vamos a ver mañana en la determinación, los modelos de deformación. Pero hoy en día utilizamos el NNR-1A. ¿Y qué es el NNR-1A y cómo se calcula? Los modelos geofísicos de la cinemática de placas, aquí vemos una placa, aquí es una placa a la izquierda, por ejemplo, la placa pacífica, aquí la placa Nazca o aquí la placa de América del Sur, del continente, y todo esto se mueve, los continentes se mueven por la subducción aquí de la corteza superior del manto, abajo de los continentes, siempre bajo los continentes. Y la segunda es, con este movimiento tenemos una extensión de los océanos, y los océanos en una esfera no puede tener una esfera, porque está encogado, no puede tener una extensión igual del polo hasta el ecuator. En el ecuator las distancias son 40.000 kilómetros alrededor de la Tierra y en 60 grados norte solamente 20.000. Entonces siempre hay tensiones y esas tensiones crean fallas transversales, entonces rectangular o en la dirección del movimiento de la subducción. Esa es una medición para los geofísicos también, y el tercer es los azimuts de desplazamientos en fallas sísmicas. Entonces estos son los tres tipos de medición que utilizan los geofísicos para determinar la cinemática de placa. Empezamos con el primero, el manto de la Tierra sube por convección material arriba, a veces sube fuera de la Tierra por los volcanos, y este material, la lava, que sube por convección hasta 600 grados de temperatura no tiene magnetización. Entonces sube arriba y si la temperatura baja menos de 600 grados, entonces toma la magnetización del campo magnético que existe en la Tierra. Entonces aquí, más profundo que 600 kilómetros, no hay magnetismo, y arriba toma el magnetismo actual, el material. Y el campo magnético en el curso de tiempo cambia su orientación. Entonces si nosotros tenemos una orientación magnética, entonces ahora muestra al norte, pero en 10 millones de años puede ser al revés. Entonces, polo norte y polo sur cambian magnético. Polo norte magnético y polo sur magnético cambian. Entonces tenemos una inversión del campo magnético. Y esto vemos en la magnetización que toma el material subiendo por la convección en el manto. Entonces aquí, digamos, es norte-sur y aquí es sur-norte. Aquí es sur. Todo el material va al lado, a los dos lados, y es simétrico. Entonces este, digamos, aquí es polo como está hoy. Y hace 10 millones de años tal vez era diferente. Entonces norte a lo que ahora llamamos sur y aquí también. Entonces son simétricos. Se mide la distancia entre dos magnetizaciones idénticas. Se divide entre... Se mide la edad geológica. Y se mide la distancia en kilómetros. Divide entre dos y tiene el movimiento, la velocidad. Entonces la distancia de magnetización dividido entre el tiempo da la velocidad. Entonces V igual de sobre T tenemos la velocidad de la extensión del océano. Y esto tenemos en todo el globo. Esas son las montañas más largas del mundo. No se ve porque están abajo de los océanos, pero tienen una longitud de más de 40.000 kilómetros. Y esto podemos entonces tomar aquí. Y entonces yo dije que no se puede tener una extensión igual en el polo norte y en el ecuador, porque aquí las distancias son más grandes, en el polo es cero. Entonces se crean por la tensión entre diferentes elementos. Los elementos siempre una interrupción aquí que da la orientación del movimiento. Entonces aquí hay una falla. Aquí también se rota. Esto todo lo podemos ver si tenemos una pelota y queremos presionar la pelota en el plano. Entonces se rompe. Y entonces con esto tenemos aquí. Y se mide esa dirección, los azimutes. Y además tenemos las fallas sísmicas, aquí una falla normal. Y aquí entonces un movimiento vertical, aquí un movimiento horizontal. Eso siempre se representa de estas pelotas que tenemos aquí. Los geofísicos se presentan por la proyección. Tenemos entonces una superficie aquí de la falla. Entonces la falla, la orientación de la falla así o así. Y hacemos una proyección a la superficie terrestre y tenemos entonces estas pelotas de dilatación y de comprensión. Y esto se determina en todas las fallas sísmicas. Y entonces se puede determinar, aquí tenemos una falla sísmica. Entonces se puede determinar en la esfera por la orientación de la falla, el azimut de la falla. Se puede, con estas fórmulas, las azimutes, se puede determinar dónde está el punto de rotación. Según la ley del teorema de Euler, cada movimiento diferencial en una capa de una esfera se describe matemáticamente por una sola rotación céntrica. En una esfera no hay translaciones, claro. Una translación sea tangencial y entonces sale de la esfera. Cada movimiento en una esfera que es diferencial se puede escribir por una rotación por un polo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un polo de rotación para un continente o una placa. Aquí una placa, aquí una placa, entonces relativamente las placas rotan de este y se determina por el campo magnético que se midió en las fallas. Entonces tenemos los componentes para determinar la velocidad. Aquí tenemos las fórmulas, estas son para la extensión del océano y también para la orientación, los azimutes de las fallas. Entonces no por la extensión, sino como expliqué, con la orientación de las fallas. Y aquí las velocidades de la extensión de los océanos se calculan con estas fórmulas. Entonces siempre son fórmulas fáciles de la trigonometría. Y estas fórmulas se utilizan y entonces se calcula el movimiento de las placas. Aquí vemos el ejemplo de NR911. Y aquí se ve todos los puntos que se miden en los límites de las placas de África, Rusia, América del Sur, América del Norte, Caribe, Cocos, Nazca, Pacífico. En total se midió 277 extensiones de los océanos, donde hay un punto aquí, siempre es una medición. 121 azimutes de fallas, que vemos aquí también en las placas. Y 724 azimutes de movimientos, entonces en total más de mil observaciones. Y de esto se determina, como expliqué, el polo de rotación de la tierra, de la placa. Y aquí vemos el polo de África en 50 grados norte y 286 grados de longitud, con una velocidad que siempre se da en grados por millones de años. Y entonces tenemos aquí la velocidad. Y se ve aquí otra vez cómo se calcula. Si conozco el polo y conozco la velocidad, entonces velocidad, por ejemplo, me da el movimiento de la placa. Y esto se toma para toda la placa. Entonces, un ejemplo, aquí vemos el movimiento de todas las placas. Estamos empezados en América del Sur. Entonces, el polo de rotación de América del Sur es aquí. Y hay un acuerdo, una convención, que el movimiento de la rotación siempre es contra el reloj, el sentido del reloj. Entonces, aquí es el polo de América del Sur. Entonces, tomamos la línea sobre una esfera. Todo se calcula sobre una esfera porque la diferencia no es tan grande. Y entonces, el movimiento es así. Y se ve aquí, esto da la velocidad de la rotación. Entonces, el Pacífico es mucho más que América del Sur, el Caribe, América del Norte, todo eso. En total, son 12 placas tectónicas que incluyen el modelo NR-1A. Bueno, entonces, esto tenemos que introducir en la definición de las velocidades del sistema de referencia. Y ahora vamos a ver cómo se realiza esto en el marco de referencia terrestre. El sistema de referencia solamente define, discutimos todas las definiciones, el geocentro, la orientación, la escala y el movimiento por las placas tectónicas. Entonces, la realización tiene que seguir estrictamente estas convenciones. Y el sistema de referencia hacemos siempre global, geocéntrico, girando con la rotación de la terrestre, por un marco que es un conjunto de puntos con coordinadas y velocidad. Y según las resoluciones de la IAG, hay un solo marco de referencia terrestre, el International Terrestrial Reference Rate. Hace tiempo hubo varios, cada uno pensaba que el marco de él es mejor, ese era antes del IRS, pero ahora tenemos un solo marco de referencia, el IDRF, que fue adoptado por varias resoluciones de la IAG para todas las aplicaciones científicas y prácticas. Existía también un sistema de referencias terrestre. Existía también un sistema Virtual Detect System 84. Este no tiene realización por un marco de referencia que se publica accesiblemente. No se puede tener todas las coordenadas del marco de referencia WGS 84. Se realizó solo por las efemérides transmitidas por los satélites GPS en este tiempo. Los broadcasts efemérides siempre se orientaron en el WGS 84. Y este no es suficiente para el uso, para el posicionamiento preciso. Y para calcularlas y para publicarlas, el WGS adoptó el IDRF en 2002. Entonces, ahora tenemos el WGS 84 idéntico con el IDRF. Aquí vemos cómo fue antes. Entonces, en 1988 teníamos una diferencia en el geocentro de 30 centímetros. Y ahora en 2002 se baja a cero y tenemos lo mismo. Entonces, si uno utiliza, dice la palabra WGS 84, siempre se refiere al IDRF. ¿Y cómo realizamos este IDRF? Esta es la combinación de soluciones individuales, de posiciones y velocidades, de instituciones que se dedican a esta tarea. Hasta el año 2000, el IRS siempre llamaba una solución de todas las instituciones que calcularon marcos de referencia. Y eso era en el IGN en Francia, el centro. Entonces, hasta 2000, cada uno podía presentar una solución y decir, por favor, incluyen este en la realización del IDRF. Entre 2000 y 2005, el próximo IDRF era de 2005. Y en 2005 no se llamaba individuales, sino siempre se llamaba a los centros de combinación de los servicios individuales. Entonces, los servicios de LASER, VLBI, GPS en este tiempo y DORES. Y aquí vemos el desarrollo de los IDRF. El primer IDRF se calculó en 1988. Tenía 120 estaciones y solo VLBI y SLR, 5 y 6, es de 15 instituciones, participaban en proveer soluciones VLBI y 6 instituciones individuales, la mayoría en Europa y en Estados Unidos, presentó soluciones SLR. Y se ve, el número varía en todas las IDRF y a partir de 2005 tenemos solamente una solución de cada servicio. VLBI, SLR, GNSS, DORES presentan una solución, en total cuatro. Y estos procesaron en IGN en Francia y DGFI en Alemania, en Munich y a partir del IDRF 2014, con más de mil estaciones, también se incluye en este centro de procesamiento JPL en Pasadena, Estados Unidos. Y la organización del IDRF a partir de 2001, yo digo aquí siempre 2005, pero las decisiones fueron hechas, se hizo en 2001 por el IRS, hubo una discusión cómo hacerlo. Y entonces hay un centro de producto del IDRF en IGN París y ese centro de producto hace una llamada a todos los servicios para proporcionar las soluciones semanales. En este tiempo se empezó siempre semanales o en VLBI no tenía observación continua, entonces dijeron sesiones de 24 horas cada semana uno. Y sus centros de análisis incluyeron jornadas geocéntricas de las estaciones X y Z. Y los parámetros de orientación de la Tierra también se incluyó a partir de 2005, preferiblemente en forma de ecuaciones normales, para toda la solución, normales libres, sin datum, porque el datum determina la combinación, o con restricción o con restricciones leves, digamos más o menos un metro de datum, entonces se puede decir es casi libre. Entonces esta llamada se presenta cuando el centro de producto decide vamos a calcular un IDRF nuevo. Y como todos sabemos, ahora está en proceso el cálculo del IDRF 2020 y como yo escuché, se va a publicar, ojalá, este mes. Entonces vamos a tener un nuevo IDRF. Los centros de combinación del IDRF en DGFI, IGN y a partir del 2014 el JPL analizan las series semanales identificando el grado de libertad del datum, es correcto que están sin datum, libres o con condiciones leves. Entonces esto se controla primero. Entonces se busca si hay errores groseros por comparar los diferentes productos, por ejemplo, saltos de coordenadas, etc. Y entonces después de corregir todo eso, errores groseros, saltos de coordenadas o cambios de las velocidades, se combinan los centros de producto, la combinación de las soluciones semanales de cada técnica de observación para una sola solución con coordenadas para una época de referencia fija y sus variaciones lineales, que llamamos velocidades. Entonces primero la combinación técnica, cada semana se combina a la solución intratécnica. Y después de tener este, los centros de combinación IDRF combinan las cuatro soluciones de las cuatro técnicas para una solución final con conexiones terrestres medidas entre instrumentos, localidades. Entonces las soluciones de las técnicas no tienen ninguna conexión uno con el otro por las observaciones espaciales. Entonces si hay dos instrumentos en el mismo sitio, por ejemplo en La Plata tenemos VLBI, SLR, GNSS, entonces se tiene que determinar las conexiones, la distancia y orientación entre los centros de fase de las diferentes técnicas. Y eso llamamos local ties, entonces las conexiones locales entre las técnicas. Este es muy importante, es un punto crucial tener este muy preciso y repetido dependiente del tiempo también. Y la combinación de estas soluciones entonces de las cuatro técnicas se hace por métodos diferentes. El IGN en París, Francia, utiliza la transformación de similitud, conocido como transformación Helmat, de las soluciones. El DGFI en Munich, Alemania, hace una acumulación de solución y solución de las ecuaciones normales. Entonces se toman las ecuaciones normales, controla si están libres del dato y entonces se combinan. Si no son libres del dato hay que reducir el dato de las mediciones. Y la combinación de las soluciones por filtro Kalman, hace el JPL en Pasadena. Entonces tenemos muy bien tres diferentes técnicas para tener después una solución final. Y en el cálculo se incluyen los Earth Orientation Parameters, en el ajuste para garantizar la consistencia de la orientación y rotación con las posiciones y las velocidades. Esto es lo que dije antes, los sistemas tienen que ser consistentes entre celeste y terrestre. Y el producto final incluye los parámetros de orientación de la tierra. Esta antes de 2000 no era así. Y se incluyen las coordenadas asociadas a una época. En el ITRF 2014 es 2010.0. Y sus variadas lineales en el tiempo, velocidades constantes. A partir del ITRF 2014 tenemos un mejoramiento. Aquí dijimos variaciones lineales en el tiempo, velocidades constantes. A partir del ITRF 2014, los residuales con respecto a las velocidades constantes se aproximan mediante señales anuales y semianuales. Estas son las mediciones, vamos a ver después, si hay mediciones dependientes de la estación, verano o invierno. Entonces, estos efectos también se modelan por modelos aceptados. Vamos a ver después, funciones logarítmicas o funciones exponenciales. Y también se reducen los efectos pos-sítmicos. Si hubo un salto y después del salto una variación de la velocidad, entonces este también se aproxima. Ese es nuevo en el ITRF 2014 y seguro que va a continuar en el ITRF 2020. Y las soluciones que calculan se adoptan por el IRS y se publican en revistas científicas. El ITRF 2014 se publicó por Altamimi et al. Vamos a ver después, varias veces, en el Journal of Geophysical Research en el año 2016. Cada uno puede verlo. Bueno, ¿qué son los datos de entrada para el ITRF 2014? Siempre, como dije, coordinadas X y Z, los parámetros de orientación, la longitud del día o el UT1 o los dos. Entonces, el servicio IVS, VLBI, mandó datos a partir de 1980 hasta 2015, en modelos diarios ahora. Yo dije antes solamente una vez por semana, pero ahora están diarios. Y ecuaciones normales son el tipo, como lo presentan. Hay condiciones al dato. No, ninguna, están totalmente libres. Y incluyen los Polar Motion, el movimiento El Polo, LOD y UTC, UT1 menos UTC. El ILRS, la ISA, tiene datos de 1983 hasta 93 en 14 días a partir de 1993 semanales. Entonces, cambiaron aquí al doble del número. Entonces, dos semanas, una semana. Y ellos dan tipo, no ecuaciones normales, sino matrices de varianza, covarianza. Y la condición, ellos tienen una condición leve, como expliqué, más o menos un metro se puede mover el dato. Y ellos dan también el movimiento El Polo y el ODE. El IGS tiene datos a partir de 1994 hasta 2015. Son diarios, datos diarios, con varianza, covarianza, condición mínima y movimiento El Polo y el ODE. Y IDS, DORES, tiene soluciones semanales a partir de 1993 hasta 2015. También de tipo varianza, covarianza y la condición mínima. Entonces, no hay fuerza al dato. En total, tenemos entonces de 1980 hasta 2015, 3.438 ocupaciones en 1.142 estaciones de las técnicas y 970 ubicaciones para una estación puede tener varias ubicaciones por las técnicas. Entonces, podemos tener en una estación diferentes técnicas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué hay que corregir? Yo dije, hay que analizar los datos y introducir saltos en las velocidades o otros. Entonces, tenemos un ejemplo de Antuco que fue afectado fuertemente por el terremoto Maule. Aquí, para ver la escala, estos son 90 centímetros. El centro, sí, 90 centímetros. Y se ve, hay un salto muy grave. Y este salto hay que corregir en la serie y también hay que corregir el cambio de la velocidad. Y este cambio de la velocidad se hace por aproximación, por una función exponencial o logarítmica, como ya expliqué. Entonces, aquí es una velocidad lineal, un salto, y entonces después la aproximación por una función exponencial o logarítmica. Tenemos otro ejemplo también para un salto que no es solamente lineal la velocidad, es un cambio de la antena. En esta estación tenemos aquí un cambio de la antena que obviamente no se corrigió en los datos que se presentó para combinación. Entonces, los centros de procesamiento tienen que introducir aquí un salto y esto se hace considerando una nueva estación. Eso es lo que yo dije, hay estaciones y diferentes ocupaciones de la estación. Entonces, esto se toma como una estación nueva, con nueva velocidad y nuevas coordenadas. Y tenemos variación anual. También expliqué aquí un ejemplo de Brasilia, en Brasil. Entonces, vemos aquí muy claro que hay un movimiento anual. Pero es muy importante, este se aproxima por una función anual, semi-anual. Entonces, este es, de verdad, para mí es un problema. Vemos muy claramente que no es una función trigonométrica, senos o cosenos, sino es muy diferente, son casi lineales, aquí suben y bajan, suben y bajan. Entonces, hay que buscar una función, cómo aproximar ese movimiento anual y incluir en el ITRF. Y para ver solamente, aquí son solamente dos centímetros, pero tenemos otros con mucho más, con hasta 10 centímetros. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de la combinación por los centros de procesamiento? Tenemos en SLR, digamos, la semana 1, 2 y N. Y entonces, el IGN combina estas semanas a una solución multianual con coordinadas posiciones, velocidades y parámetros de orientación por transformaciones de similitud. En GFI se hacen exactamente los mismos datos, pero se combina por ecuaciones normales acumuladas. Se acumulan las ecuaciones normales y se conectan con las mediciones locales, locales. Y en JPL hace lo mismo, los mismos datos, calcula con un filtro Kahneman. Para los tres centros de cálculo, es el mismo resultado, una solución multianual de las coordinadas y las velocidades, las posiciones y venezolanas. Entonces, tenemos las cuatro diferentes técnicas y esta hay que combinar después. Si tenemos la solución multianual, combinamos por las conexiones locales y para fijar el datum, todos están libre o levo del datum. Entonces, se define el datum, como expliqué, por SLR, el geocentro y por RealDB, la orientación y los EOP. Las conexiones locales, los local ties, tienen una importancia muy importante. Entonces, se necesitan estas conexiones para combinar, para conectar las diferentes técnicas. y conseguirlas es difícil porque la definición y la realización de los puntos de diferencia, centro de fase, etc., no es fácil. Entonces, se tiene que medir dónde está en un VLBI, tiene diámetro de 10 metros hasta 100 metros, la antena. Entonces, ¿dónde está el centro de fase? Y esto hay que definir y hay que medir que las mediciones locales de verdad conectan los centros de fase de las diferentes técnicas. Y la confiabilidad de estas mediciones locales se presenta en comparar después, comparar las diferencias de coordinadas estimadas entre las dos estaciones. Se calculan con local ties en todo el mundo. Entonces, puede ser que hay residuales en una estación muy fuerte. Entonces, se puede ver aquí hay un problema con las conexiones locales. Y comparación también de las velocidades de las diferentes técnicas en una estación debe tener la misma velocidad. Es muy improbable que en una distancia, digamos, de 100 metros o 200 metros hay diferentes velocidades de la placa tectónica. Y también se compara las EOP, los parámetros de orientación de las diferentes técnicas, que también debe ser el movimiento del polo, debe ser el mismo para las cuatro técnicas. Y se comparan los parámetros obtenidos según estos criterios, utilizando diferentes estaciones de colocación y selección en la red global. Aquí vemos el resultado. Entonces, esta es la publicación que mencioné de Altamini y tal, 2016, y vemos el problema que me molesta mucho, que tenemos todo concentrado en Norteamérica y en Europa, un poco ahora en Asia, pero el hemisferio sur tiene muy pocas estaciones. Para mí, de verdad, es un problema y yo pido a los políticos y los responsables, por favor, no instalan otra antena VLBI o SLR en Europa si no lo traen a África. Ahora es de verdad un problema. Y el datum, entonces, toda esa combinación necesita un datum. entonces, las soluciones originales de las cuatro técnicas no deben tener un datum, deben ser libres o conectados lejos, pero en realidad el defecto de rango 7 o en cálculo de las velocidades rango 14 hay que controlar. En la combinación se introducen los parámetros que faltan. Entonces, si una solución no está totalmente libre, sino tiene un datum dado, digamos, por una conducción al geocentro o a la orientación, hay que removerlo y si faltan algunos, si están totalmente libres, hay darle. Entonces, el datum del ITRF 2014 se fija en la época 2010 por medio de tres posiciones del origen por SLR, como expliqué, X igual cero. Tres rotaciones con respecto al ITRF 2008. 2008 tenía la orientación al BIH 84 y para conservarlo no se va directamente al BIH 84 porque hay muy pocas estaciones para hacerlo, pero siempre se hace la transformación al ITRF anterior. Entonces, 2014 se transforma a la orientación de 2008 y se dice con este tenemos la orientación del BIH de 1983. y una escala por SLR y VLIB y la velocidad en la atmósfera regocida, entonces esta nos da la escala. Para los parámetros cinemáticos, entonces se da el origen de las velocidades por SLR, es lo mismo la variación de las posiciones por SLR da la velocidad y fijan el origen igualmente. Y tres parámetros de orientación por la condición sin rotación de la corteza terrestre, eso dice las convenciones del IRS, entonces lo que se hace es la transformación al modelo geofísico NNR1A que expliqué antes. Entonces se toma la red como está medido y lo transforma por la velocidad al modelo geofísico. Y una deriva de la escala, bueno, este también es si la escala cambia, entonces hay que corregirlo, pero este se toma la escala que se determinó aquí por SLR y VLBI. En total entonces son 14 parámetros, siete estacionarios y siete cinemáticos. y aquí yo mencioné que se toma la orientación por transformación al modelo NNR NNR1A y aquí vemos cómo se hizo, cuáles estaciones se tomó para la orientación. Entonces de todas estaciones que están aquí se tomó la velocidad NNR y entonces se transformó por el datum las velocidades del ITRF al marco NNR NNR1A y aquí vemos el resultado, estos son entonces los vectores de las del movimiento de todas las estaciones y aquí podemos ver muy bien por ejemplo aquí en Norteamérica la rotación esta es una rotación en la esfera aquí también en Asia vemos que es una rotación sobre la siempre se calcula como esfera en los modelos geofísicos y aquí tenemos las velocidades verticales del ITRF y bueno vemos que en el sur tenemos más o menos velocidades abajo y en el hemisferio norte hay en principio velocidades arriba esta hay que investigar también este sería un tema muy interesante porque bueno con el datum de las velocidades yo tengo una noticia que puede ser importante las convenciones del IRS prescriben que la rotación global de la corteza terrestre sea cera no net rotation entonces la corteza no rota sola la tierra rota y por integración de las velocidades del ITRF en una grid un grado que yo hice se obtiene una rotación común y eso ya se tiene en todas las ITRF que se refieren al NNR nivel 1-1 y estos son como 0.4 miliard seconds en X y en Y lo mismo casi lo mismo y en Z para recordar un miliard un segundo milisegundo de arco son 31 milímetros en el Ecuador entonces hay una pequeña rotación por digamos un milímetro por año de las estaciones que se debe reducir y se puede reducir no tomar el NRR nivel 1-1 porque esta es la causa el NRR nivel 1-1 dice que es no net rotation sin rotación pero este se da por los datos geológicos en promedio de tres mil años tres millones de años entonces ese es el movimiento del el datum que da NR-1A sobre 3 millones de años, pero hoy en día tenemos velocidades y movimientos de las placas diferentes. Y además el NR-1A no incluye deformaciones dentro o entre las placas, no tiene deformaciones, toda la Tierra es por placas rígidas, pero esto no es verdad, esto vamos a ver mañana en el próximo capítulo cómo se puede tratar eso. Entonces, se puede calcularlo, pero esto vamos a ver mañana. Entonces, las conclusiones de los sistemas y marcos de referencias que tengo. El sistema de referencia terrestre internacional se define por convenciones adoptadas por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y sistemas de referencia IRC. Y eso hay que conservar y hay que seguir esto. Entonces, también en las redes regionales que vamos a discutir en los próximos días, hay que conservar esto y respetar estas convenciones. La definición del ITRF se realiza mediante el ITRF, marco de referencia, y el ITRF tiene que obtener estrictamente la convención definida, la definición convenida. No se deben introducir condiciones o restricciones más que la definición en la relación del marco de referencia. Y con esto yo tengo algunas incertidumbres, ya mencioné uno. Uno es, se habla siempre en el mundo del movimiento del geocentro. Para mí no es claro qué es el movimiento del geocentro. El geocentro no puede moverse, porque las coordenadas del geocentro siempre son x0, y0, z0, igual 0. Entonces, por todos los tiempos. Entonces, si yo calculo dx sobre dt, me da 0. Entonces, yo tengo que decir con respecto a qué se mueve. Si yo utilizo la palabra movimiento, entonces siempre tengo que decir con respecto a qué. Y para mí es que no se mueve el geocentro, sino se mueve el marco de referencia. Que ya he explicado, el ITRF se mueve con respecto al geocentro. El geocentro, por definición, no se puede mover. Y que ya expliqué, el datum de velocidades se realiza por transformaciones de un número de puntos. Hemos visto como 40 puntos al NRNR 9UA. Este impone condiciones al datum. Entonces, si fijamos este, entonces ya no es el datum no net rotation geodésico. Bueno, esto vamos a discutir también después. Muchas gracias. Este fue todo para hoy. Gracias, Germán, por tu ponencia. Tenemos algunas preguntas por aquí. Yo voy pasando. Profesor Breves, muchas gracias por su presentación. Las estaciones de referencia continua CIRGAS poseen protocolos contra la interferencia internacional, JAMI, de los señales GNSS, como por ejemplo, el JAMI. Sí, ¿y qué es? Se puede, se debe utilizar, este vamos a ver, el vernes en aplicación en la práctica, cualquier tipo científico de programas. Entonces, GAMIT, ¿y qué fue? Yo todavía no entiendo qué es la pregunta. El GAMIT se puede utilizar para cálculo, claro. En verdad, si estas estaciones de referencia de la red CIRGAS-CON tienen alguna, algo que pueda controlar, alguna interferencia como el JAMI en los señales GNSS. Sonia, ¿puedo complementar un poco la respuesta de Germán? Ahí Laura está también indicándolo. Las estaciones, como tal, dependen del equipo en sí. Hay algunas que tienen ese protocolo implantado y otras no. Nosotros lo que buscamos en CIRGAS-CON es que cumplan generalmente estándar IGS, en las nuevas guías aparece, y que puedan tener las características para densificar el marco de referencia internacional. Algunas en específico, sobre todo las que están en IGS, algunas tienen esta opción, pero no todas. Muchas gracias, sí. Yo no entendí la pregunta por mí, español. Ese era mi problema. Sí, sí. Sí, sí. Depende del equipo que cada país tiene o que cada institución tiene. Entonces, bueno. Yo creo que esa sería una pregunta también. Todos pueden discutir. Y José ya lo expliqué. El viernes, cuando discutimos el ITRF y CIRGAS en la práctica. Ese es un problema práctico. Bueno, tenemos una segunda pregunta, que es, ¿cuáles serían los criterios para seleccionar el modelo de velocidades para una región específica? Para seleccionar velocidades. Cada estación, cada estación debe tener una velocidad. Entonces, tampoco entiendo qué es la pregunta. ¿Cuál es? Cada estación tiene una, coordinadas en una época definida y una velocidad. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Un modelo de velocidades. Ah, el modelo. El modelo de velocidades. Ah, sí. Sí, sí. Sí, este vamos a ver también mañana. Entonces, mañana tenemos un programa de cómo modelar las deformaciones. Y las deformaciones se llamamos las velocidades de los puntos. Yo intervengo un poco para ayudarle a Germán con el español. Tú hablaste de los modelos de placas con el que ajustan el datum cinemático del ITRF. Yo me atrevería a suponer que la persona que está preguntando se refiere si un modelo de placas es suficiente, por ejemplo, para el modelo de velocidades en América del Sur. No, allí es necesario tener una densificación del modelo de velocidades, que es lo que mañana vas a decir. Sí, esto vamos a discutir mañana. El modelo de las placas, yo mencioné ya, el NNR nivel 1A, no tiene ninguna deformación. Pero vemos en América del Sur, especialmente después del terremoto en Maule, hubo deformaciones tremendas, hasta metros. Y este todo no está incluido en un modelo geofísico. Entonces, en otros modelos sí tienen deformaciones. En el que yo mencioné, PP 2002, hay deformaciones, pero en el Nouvelle no hay ninguna deformación. Y además, como expliqué, los modelos geofísicos cubren tres millones de años. Entonces, en tres millones de años hubo tanto cambio en el movimiento de la corteza terrestre, entonces esto no sirve para hoy 100%. Para mí es una sorpresa que sirve más o menos, pero no se puede utilizar o no se debe utilizar para las velocidades encercas el movimiento de las placas, porque entonces tenemos problemas. Siempre hay que utilizar las velocidades calculadas por las observaciones geodésicas. La otra pregunta es la desigual distribución de las estaciones del ITGF implica que las mediciones GNSS que se realizan en el hemisferio norte son más precisas que las realizadas en el hemisferio sur? No, no, yo no creo. Lo único es que el movimiento de las placas y la deformación de las placas en especial podemos modelar mejor en Europa que en América del Sur. Y ese para mí es el problema, porque en Europa Central no hay deformaciones, en Alemania no existen deformaciones y tenemos muchos instrumentos. Entonces sería mejor traer estos instrumentos a puntos donde hay deformaciones. Y en América del Sur, en América del Sur, en toda la región andina, de Colombia a Venezuela hasta Chile, se necesitan mucho, mucho más estaciones para tener un modelo de deformación más preciso. Este también vamos a discutir y ver mañana. ¿Cómo puedo modelar, por ejemplo, el desplazamiento del terremoto Maule? Si yo tengo desplazamientos de cuatro metros en Concepción y dos metros en Constitución, ¿cómo puedo interpolar entre los dos las diferencias métricas? No se puede. Entonces necesitamos más estaciones. Entonces, para mí este de verdad es un problema que en Europa no tenemos tantas estaciones y no las traemos a otras partes del mundo. Pero yo traté muchas veces convencerles y si no quieren, no puedo hacer. Ok. Entonces tenemos la última pregunta que es el lunes. Dijiste que el promedio de las posiciones de todas las estaciones ITGF está sesgado 30 grados hacia el norte del geocéntrico. Hoy mostraste que las velocidades verticales del ITGF son mayormente positivas en el norte y mayormente negativas en el sur. La pregunta es, ¿podrían los segundos ser una consecuencia de lo primero? Puede ser. Esto sería muy interesante investigarlo. Investigarlo porque entonces significaría que cada uno puede tomar las coordenadas ITGF y entonces sumarlo y dividir entre el número de estaciones. Entonces se sabe dónde está el centro de la red. Y este es como yo lo hice. Entonces solamente sumar todas las coordenadas dividido entre 1143. Y entonces yo veo que es más o menos en el hemisferio norte 30 grados o algo. Y esto puede ser. Entonces yo dije también que ayer que la transformación Heimat que yo utilizo y el centro de la red no coincide con el centro, el datum geocéntrico, con el datum de la red. Entonces están correlacionados muchos las velocidades y los parámetros estacionarios. Entonces todo estacionario y cinemático tiene una correlación muy alta. Esta también puede ser la razón que en el norte tenemos tanto. Si estamos cerca del centro de la red que se afecta también el movimiento. Esto puede ser. Todo es relativo. Entonces puede ser que es así. Gracias, Germán. Hay una última pregunta que es. Quisiera saber si existe otro modelo VEMOS diferente de VEMOS 09 para las estaciones pasivas. Este también vamos a ver mañana. Sí, hay cinco modelos VEMOS. El último vemos es de 2017. Entonces, pero todos yo creo están en la página de CIRCAS. Deben estar allá. Pero mañana vamos a discutir también las deformaciones y voy a explicar los modelos VEMOS que tenemos. También hay publicaciones del último modelo y también de la comparación de los diferentes modelos VEMOS. Porque es muy interesante ver cómo se cambia la deformación. Entonces, mañana. Sí, gracias, Germán. Bueno, creo que es todo por hoy. Y muchísimas gracias más una vez. Y mañana espero tener todos los participantes que están con nosotros. Probablemente ya estará esta clase de hoy disponible en el canal del YouTube. Ok. Pasaremos el enlace, pero el enlace es lo mismo que estaba hoy en el chat. Entonces, basta copiar este enlace y así ya para antes de la clase de mañana ya pueden mirar la clase de hoy. Los que no estuvieron presentes. Bueno, hasta mañana a todos. Gracias más una vez a Laura y a Germán y a José que está aquí nos ayudando. Y tornando posible este, 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 por todos que están tornando posible este, esta capacitación. En mi parte, muchas gracias también a Sonia y a José. Es mucho trabajo para ustedes. Muchas gracias. Chao a todos y hasta mañana. Gracias.